Buenas tardes a toda la comunidad. Esto que no lo hace nadie, pero lo voy a hacer yo. Mire lo que hizo la Secretaría de Tránsito por tratar de rebuscárselos con parendos. Este es el semáforo de la décima, ¿cómo con 27? Bueno, con su chido de la décima, míralo allá. Girardot, Cundinamarca. Este semáforo y el de allá no cambiaban al mismo tiempo. O sea, todos estaban cambiando en diferente... O sea, paraba el de allá y todos paraban. Ahora no, porque a la señora de tránsito no le daba dinero, hizo otra vez lo mismo de antes. Para uno de acá, para el de allá y para los de acá. Cuando se habilita uno de acá, se habilita también el de allá para hacer el comparendo, dice que por el prohibido, girar. Entonces, vamos a evidenciar que lo hicieron solo por negocios y están arriesgando la vida de la gente porque ya tenían el conocimiento de que este semáforo no abría cuando abría el de allá, abría solo el de acá. Pero voy a mostrarles a ustedes, mire, ya va a cambiar el de acá. Solo por plata, por plata y comparendos, mire. Cambió el de acá, vamos a ver el de allá. Mire, si vio, también cambió el de allá. Pura plata que está haciendo la Secretaría de Tránsito de Girardot y está arriesgando la vida de la comunidad, mire. Si ve, mire, verde y verde allá también, mire. Estaba viendo que no estaban generando comparendos y lo que hicieron, otra vez lo mismo para la señalización de allá, dejarla habilitada para hacerle comparendos a la comunidad de forma indiscriminada, mire. Quedan habilitados los dos semáforos. Pero la pilera del mito, de la concesión, acá solo en la carrera, solo habilita un semáforo, un semáforo. ¿Qué significa eso? Hicieron lo de tontín, perdóneme que le diga la palabra entre comillas. ¿Por qué? Les voy a dejar claro. Porque este semáforo de allí solo habilitó uno, o sea que puede girar a la izquierda y puede girar a la derecha, no hay problema. Y el de allí, cuando se abre, igual también. Los únicos que no pueden girar a la izquierda es este y este, porque ustedes pudieron evidenciar ahorita, bueno, no los acasé a grabar, los agentes de tránsito les gusta hacerse en este lado, para cazar a la gente, ¿por qué? La concesión lo que necesita es comparendo, les voy a mostrar dónde se hacen. Se hacen ahí, allá donde los encontré, ahí, señores, en ese lugar al pie de la moto que está allá. Para cazar a la gente que gira a la izquierda en ese semáforo. ¿Qué pasó? La Secretaría de Tránsito debió haber sacado una resolución, un aviso por publicidad, lo dice el CEPACA, no lo hizo, o sea que ese semáforo, si llega a haber un accidente, un muerto, lo va a pagar. La Secretaría de Tránsito con la Alcaldía Municipal de Girardot. Porque ellos deben de sacar publicidad, no es que van a cambiar los semáforos cuando les dé la gana y que la gente de pronto, por confiada, vayan a girar y que haya un estrello o vayan muertos o vayan heridos por mala administración en cuanto a la señalización de semáforos. Miren, estos dos semáforos los están habilitando, los de la calle. Los de la carrera no, pueden girar a la izquierda. Los de la calle no, miren, ahí abrió allí y abre acá, miren. Si ven que están habilitados ahí, miren. Y este también está en verde, miren. Entonces, ¿qué significa que no giran a la izquierda? Mire, el señor no sabe, giró a la izquierda. Si fueran estados los agentes de tránsito, le hacen el comparendo como lo están haciendo con la otra gente allí. Solo por negocio. Esto es un negocio en contra de la ciudadanía Girardot. Lo que vieron de haber hecho es dejar las señalizaciones como estaban en el semáforo, solo uno, 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 y que pudieran girar a la izquierda. Pero ahorita, después de dos, tres meses, casi tres meses, vuelven a generar la misma cosa de antes para generar comparendos. Esto es una violación al código porque es que el código lo dice. La señalización del semáforo no se puede cambiar así porque se le dé la gana a la Secretaría de Tránsito. Y el CEPACA también debe haber una señalización, una publicidad a la comunidad. Y es más, si esa publicidad, después de treinta días de publicidad, es que pudieran hacer comparendos. No es porque, ah, vamos a cambiar los semáforos porque es que a la alcaldía o a la concesión no le están traiendo comparendos. Esos comparendos que hicieron hoy son ilegales. Y lo dice el CEPACA. Debe haber un mes, miren, está en rojo y el de allá en rojo. Entonces, un mes, no de un momento a otro, volverlos a habilitar así para que la comunidad tenga una publicidad y CEPACA para que no haya haber un accidente. Si llega a haber un accidente acá, lo va a pagar el secretario de Tránsito y lo va a pagar el alcalde municipal de la ciudad de Girardot por no tener una buena administración. Que ellos son los que tienen que saber de todo esto para que no sigan cometiendo estos errores, señores. Entonces, les estoy mostrando a ustedes para que no van a decir, tengan mucho cuidado porque la vida es muy valiosa. A ellos no les interesa la vida. Al parecer, a ellos lo que les interesa son los comparendos y están habilitando estos dos semáforos. O sea, que nadie puede girar a la izquierda, a la izquierda, en la calle. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado porque para mí, para mí sí es más válido una vida que cualquier peso que le entre a la administración pública. Dios los bendiga a todos. Dios los proteja. Ojalá que hayan entendido el mensaje y lo compartamos en Girardot para no ir a caer de pronto en ese error. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¡Gracias!